Cielo inmenso, a veces azul Cielo inmenso, a veces tan gris Cielo nocturno, oscuro en su turno Cielo que tantas veces me dejó mudo Siempre me inquietó el espacio Siempre lo vi lejos de mi persona No soy nada, solo una pequeña partícula En un espacio inmenso que impresiona A veces me quedo aquí abajo mirándolo Dentro de esa oscuridad que lo envuelve Veo estrellas y veo astros que me aturden ¿Qué habrá en ese espacio que casi me muerde? Cielo inmenso, a veces azul Cielo inmenso, a veces tan gris Cielo nocturno, oscuro en su turno Cielo que tantas veces me dejó mudo Un día en ese espacio y hace mucho tiempo Yo vi cosas extrañas que me sorprendieron Cuando las comenté todos me sonrieron No me creían nada, pero lo que vi era cierto Y guardo ese secreto con mi compañera Aquella que creyó y que lo vio a mi vera Le prometí nunca desvelar lo visto Puedo asegurarlo, fue tan cierto Como que existo Cielo inmenso, a veces azul Cielo inmenso, a veces tan gris Cielo nocturno, oscuro en su turno Cielo que tantas veces me dejó mudo Cielo nocturno, oscuro en su turno Cielo que tantas veces me dejó mudo Cielo nocturno, oscuro en su turno Cielo nocturno, oscuro en su turno